Tienes que entrar en el teléfono y tomar el dinero de tu pocket. No vas al pub hoy en la noche, por favor, estén y damos el dinero. Hay gente que morir ahora, así que dame el dinero. ¿Cómo es que un músico en la etapa más fracasada de su carrera organizó el que se considera el mejor concierto de la historia? Un concierto que desafió la tecnología de la época, usando 16 satélites para llegar a todo el mundo, y más de 50 millones de libras recaudadas para combatir el hambre en África. Esta es la historia de un concierto que nadie creía posible. Hoy hablaremos de Live Aid. Comenzamos. Bob Geldof, nombre no muy conocido por muchos, alguien que en su momento se le consideraba un artista de salida. Su carrera estaba yendo en picada, él era el vocalista de la banda Bontown Rats. A mediados de 1984, Bob solo tenía a su esposa e hija. Una noche de octubre, melancólico sentía que todo había acabado en su carrera. El clima inglés nublado y lluvioso acompañaba su tristeza. Y en la televisión aparecería un reportaje que increíblemente cambiaría la historia de la música. O al menos sería el detonante de esto. En la televisión apareció un programa hablando del hambre que azotaba África, específicamente Etiopía. En aquellas épocas raras, la gente se veía a televisión, por lo tanto este reportaje impactó a la nación. Miles de donaciones empezaron a llegar a favor de esta gente hambrienta. Es aquí cuando Bob sintió la necesidad de hacer algo para ayudar. Pero no podía hacerlo solo. Así que contactó con su amigo, Mitch Ur, cantante de Ultravox, para expresarle sus deseos de apoyar a la causa. A primera vista, todas las personas que supieron de sus intenciones altruistas, dudaron de él. Él no era el tipo de persona que se interesaba por estas cosas. De hecho, lo consideraban una persona egoísta, grosera, déspota, mal hablado, egocéntrico y todo mal adjetivo que se te ocurra. Así que la duda estaba justificada. Todos creían que él buscaba un beneficio lucrando con esta causa. Aún así, Bob era una persona obstinada y trabajó su plan hasta que lo consiguió. Es así como logró sacar a la luz Do They Know It's Christmas, una canción altruista que juntaba a las mayores voces británicas del momento, con la cual pensaba recaudar 72 mil libras. Pero sorprendentemente, logró recaudar 8 millones de libras. Muchos estaban pensando que esto sería todo por parte de Bob, pero él apenas estaba comenzando. Para corroborar que el dinero fuera debidamente distribuido, la gente involucrada en el proyecto consideró que lo mejor que se podía hacer es que Bob viajara a Etiopía para verificar personalmente los paquetes con donativos. Pese a sus buenas intenciones, él realmente no era tan caritativo, así que estaba nervioso e incómodo por el viaje. Estuvo nueve días en los campos de refugiados y en los lugares donde había más hambruna. Bob Gandolf habló con los funcionarios más altos de Etiopía, incluso con el presidente. Él realmente no quería realizar estos actos diplomáticos. Aquí ocurriría el primer acto de rebeldía de los muchos que Bob mostraría de aquí en adelante. Al leer el historial del presidente, Bob notó que éste estaba involucrado en homicidios y torturas. Cuando llegó el momento de verse frente a frente, tanto el cantante como el mandatario tenían traductores. Bob insultó al presidente diciéndole que era un idiota por los delitos que había cometido contra su nación. Para fortuna de todos, la persona encargada de traducir, quién sabe qué habrá dicho, pero evidentemente no tradujo el insulto. Ya de regresión a Inglaterra, nuevamente ocurriría un acto de rebeldía. Ahora el cantante ofendería a Maggie Thatcher, ex primer ministra de Inglaterra. Por aquellas épocas el país estaba sumergido en problemas económicos, gente sin trabajo, obreros realizando huelgas violentas, e incluso el fútbol vivía su época más agresiva. Y todos culpaban a Maggie Thatcher. En una reunión donde estuvieron juntos el cantante y la primer ministra, Bob la confrontó, empezando una discusión. Y de esta manera, convirtiéndose en un héroe para todo el país. La gente le empezaba a apodar Sam Bob. Del otro lado del mundo, Estados Unidos la hacía la competencia a Inglaterra. Y sacaban su éxito We Are The World, las 45 estrellas más grandes de ese país reunidos para cantar. Todo esto en beneficio de África. La canción fue compuesta por Lionel Richie y Michael Jackson. We Are The World recaudó 45 millones de dólares en todo el mundo. Había gente que empezaba a creer que Bob no era un filántropo, sino que realmente lo que hacía era marketing. Como dije, su carrera iba en picada. Y de esta manera, la revivió. Sus conciertos ahora estaban repletos de gente. Curiosamente, gran parte del público eran viejitos que llegaban a donarle para ayudar a África. La banda cuenta que juntaban hasta 50 mil libras de donaciones por concierto. Y aquí, llega el momento en el cual Bob pensaría en organizar un mega concierto en beneficio de África. Ya tenía la atención mediática, así que ahora debía de aprovecharla. Fue con el productor Harvey Goldsmith. Harvey, al escuchar su idea, le dijo que estaba loco. Pero Bob no iba a aceptar un no por respuesta. Quería un concierto en dos continentes al mismo tiempo, con los mejores artistas del mundo. Algo que sonaba irreal. La idea era realizar un show transatlántico en vivo durante 16 horas, cuando la tecnología satelital estaba en pañales. Y la única persona que podía ayudarlo era Michael Mitchell, productor ejecutivo de las Olimpiadas organizadas en Los Ángeles en 1984. Bob viajó hasta Nueva York para plantearle su idea. Un concierto entre Londres y Nueva York. Michael estaba escéptico de poder lograrlo, ya que para las Olimpiadas se requirieron tres satélites. Y para este concierto se necesitarían 16 satélites. La cadena ABC accedió a transmitir el concierto que se ubicaría en Filadelfia, Estados Unidos. Y la BBC de Londres también se subía al barco. Ya tenían los medios, ahora faltaba lo más importante. Los artistas. Por lo cual decidieron que era momento de hacer público este evento, mediante una conferencia de prensa. La cual básicamente era una farsa. No tenían a casi nadie confirmado. Aún así Bob estaba convencido de conseguirlos. Y es por esto que durante toda la conferencia aseguró la presencia de bandas como The Who y Queen. Agrupaciones que ya estaban desintegradas. Incluso Jim Beach, manager de Queen, les llamó para quejarse y preguntarles quién les había confirmado. Una vez terminada la conferencia, los boletos se agotaron en minutos. Pese a haberse mencionado que este sería el mayor concierto de la historia, muchas bandas no querían ir. Así que Bob tuvo que convencerlos mediante engaños. Asegurándole que las bandas más grandes estarían presentes. Y curiosamente esta estrategia le funcionó. Ya que de esta forma varios músicos confirmaron. Lamentablemente la polémica también estuvo presente. Ya que salió a la luz la band 8 Blacklist. Donde se hablaba que la lista de invitados al concierto básicamente no contaba con gente de ascendencia afro. Aunque Bob comentó que a él no le interesaba el color de las personas. A él lo que le importaba era salvar vidas. Aunque relatan que sí se acercaron a artistas negros exitosos, como es el caso de Michael Jackson. El cual junto a su equipo de trabajo no tuvo interés en participar. En Estados Unidos también empezaba la organización. Bill Graham fue el elegido para promover y organizar el concierto del continente americano. Aunque este productor era conocido por su mal carácter. Y en lugar de alentar a los artistas a participar, los alejaba. Se estaba desmoronando el concierto en Estados Unidos. Y sin este país no había transmisión satelital. Y por ende, no había concierto. Algo que no mencioné fue que uno de los primeros grupos que Bob convenció fue Dire Strikes. Y esto causó que más y más bandas se quisieran unir al concierto. Pero Bob no se iba a detener con artistas. También quería a quien consideraba la persona más influyente del planeta en ese momento. La princesa Lady Di. Así que en un concierto de Dire Strikes, a la cual había asistido la pareja real, Bob aprovechó la situación y básicamente acorraló a Lady Di y el príncipe Carlos. Convenciéndolos de ir a la inauguración. Ya estaba la realeza. Ahora faltaba un pez gordo. Paul McCartney. Quien no había tocado en vivo desde la muerte de John Lennon. Durante mucho tiempo se resistió a tocar en el Live Aid. Pero finalmente sus hijos lo convencieron. Los organizadores pasaron tanto tiempo buscando la manera de transmitir a nivel mundial. Y de tener los mejores artistas. Al punto que descuidaron el aspecto técnico del concierto. El concierto se llevaría a cabo en el Estadio Wembley. Pero no había suficientes luces. El audio era de mala calidad. Y el gathering era insuficiente para alimentar a todos los artistas. Por su parte Estados Unidos seguía desmoronándose. No se sabía si se organizaría el concierto allá. Y este país era necesario para dar credibilidad global. Afortunadamente un poco antes de la fecha límite Estados Unidos logró establecerse. En Inglaterra otro problema surgió. Todos los interesados ayudarían gratis a la causa. Excepto los administradores del Estadio Wembley. Quienes mediante su vicepresidente Harvey Systar exigían un pago de renta. Esto a Bob no le pareció. Y fue directamente con el vicepresidente a reclamarle. Casi casi llegan a los golpes. Pero finalmente se llegó a un acuerdo. Se le pagaría a Wembley un cuarto de millón de dólares por el día. A los presentadores de televisión que conducirían el concierto tampoco se les dio indicaciones. Solo se les dijo que se presentaran. El escenario tenía un mecanismo giratorio el cual empezó a fallar. Todo iba técnicamente muy mal. Aún así en la televisión decían que todo iba maravilloso. Finalmente llegó el día. 13 de julio de 1985. Bob Gandolf casi no había dormido. Tenía miedo. El día extrañamente estaba soleado en la casi siempre lluviosa Inglaterra. Se sentía que algo importante se avecinaba. Londres tenía una vibra diferente. El metro estaba repleto de gente que iba al concierto. A las 10 a.m. explotó todo. La gente llegó a Wembley. Al otro lado del río llegaban helicópteros con los artistas. Ya que no podían aterrizar en el estadio, el lugar más cercano fue un campo de críquet. En el cual pararon un partido muy importante. Pero bueno, honestamente a quién le importa el críquet. Elton John por aquellas épocas ya tenía problemas capilares. Así que su mayor miedo era que se le volara su peluca al bajar del helicóptero. Aunque también se peleó con todos, ya que el helicóptero pasó a recogerlo a su casa. Y aterrizó en su jardín, destruyendo todas las flores que acababa de plantar. 72.000 espectadores, algunos en calzones, abarrotaban el estadio. A las 11.45 llegaba la pareja real. Quienes se detuvieron a saludar a todos los artistas. A segundos de iniciar el concierto, les dijeron a los presentadores que la pareja real no introduciría el evento como originalmente se planeó. Irían directamente al palco real. Así que tenían que improvisar una introducción del concierto. Trevor Dunn dictó a Richard Skinner lo que tenía que decir a los miles de espectadores. Este lo escribió todo a mano y se puso a practicar. Ya que era crucial que lo dijera bien. Y de repente, faltaban 30 segundos para iniciar. Así que el asustado presentador dijo la introducción que pasó a ser parte de la historia. Son las 12 del mediodía en Londres, 7 a.m. en Filadelfia. Y alrededor del mundo, es hora del Live Aid. Son las 12 de mediodía en Londres, 7 a.m. en Filadelfia. Y alrededor del mundo, es hora de un Live Aid. 16 horas de música live y de ayuda de la familia en África. Una vez hecho esto, los presentadores lloraron de la emoción. Y ahora sí, el concierto iniciaba. Pequeña advertencia. Evidentemente no pondré a todos los cantantes que participaron porque si no este video me quedaría de una hora. Y admitámoslo, ni tú ni yo queremos estar aquí una hora. Al escenario, subía a status quo. Mientras estos tocaban, Bob se acodiaba en el palco con sus nuevos amigos de la realeza. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Bill Graham empezaba a pelearse con todos. Impidió el paso a varios productores de televisión. Estos le hablaron a la policía ya que no podían dejarle sin acceso. Tanto es así que estuvieron a punto de arrestar a Bill Graham. Pero llegaron a un acuerdo y todo se solucionó sin mayor problema. Aún así, Estados Unidos seguía con una organización muy complicada. Volviendo a Londres, las donaciones empezaban a llegar. 23 mil libras en los primeros minutos. Había 300 líneas de donaciones manejadas por voluntarios. En el escenario, llegó el turno de Bob y su banda. Los Boundtown Rats. Todos querían escuchar al organizador responsable de este evento. Aunque al inicio se notó que estaban un poco nerviosos. Aún así, sucedería uno de los momentos más épicos del día. Mientras cantaban la canción, I Don't Like Mondays, llegó una parte en la cual la letra decía, The lesson today is how to die. En ese momento, Bob levantó el puño e hizo una pausa. El público estalló en aplausos. La frase había adquirido un significado diferente en ese momento. The lesson today is how to die. Tiempo después, tocaría Ultravox. Aunque aquí sucedería un pequeño conflicto. No les comenté, pero Mitch, vocalista de Ultravox, siempre estuvo presente apoyando a Bob en la organización. Él era tan responsable de este evento como lo era su amigo. Aún así, pareciera que los reflectores siempre se iban con Bob. Él acaparaba todo. Dicho esto, ahora sí la anécdota. Originalmente Ultravox tocaría en el lugar de Bone Town Rats. Pero hubo un cambio de planes en el último minuto, cambiando el orden de salida. Esto causó que Ultravox tocaran en el momento que la familia real ya se había retirado. Y para los músicos presentes, era un honor tocar frente a ellos. Honor que se había quedado Bob y su banda. El vocalista de Ultravox se sintió traicionado. Los artistas seguían pasando uno tras otro. A las 12 de la tarde de Estados Unidos. 5 de la tarde en Londres. Empezaría el primer show en Filadelfia. Bob subió al escenario y presentó a dicho país. En Estados Unidos, Jack Nicholson separaba el micrófono a presentar a los artistas. Ya eran 165 países sintonizando. La eBay fue la primera demostración del potencial de las comunicaciones satelitales globales. En aquel año 1985, estaba en apogeo la Guerra Fría, donde la Unión Soviética estaba presente. Pero para demostrar que este era un evento global y que buscaba la paz, desde Moscú, tocó la banda más importante de aquel país. En Inglaterra y Estados Unidos, simultáneamente aparecerían en las pantallas gigantes la transmisión soviética. Todos imaginaban unos sujetos metaleros que comían hielo y montaban osos. Pero en su lugar, aparecieron unos niños recogiendo cerezas felizmente en el campo. Nadie entendía qué pasaba, ya que el video tenía música de rock de fondo, lo cual era muy bizarro. Esto continuó durante dos minutos, desconcertando a todo el público, hasta que finalmente cambiaron la transmisión. Y ahora sí, salieron los rockeros. Lo que estaban viendo originalmente, era un documental de recolección de cerezas proveniente de Bulgaria. Y llegó el turno de You Too. Bono subía a la tarima, pero a mitad de canción se le ocurrió saltar fuera del escenario a abrazar a una fan, con la cual duró varios minutos. La banda arriba del escenario tocó por mucho tiempo sin saber si parar. Y cuando estaban a punto de detenerse, a Bono se le antojó regresar. Sus compañeros se enojaron con él, porque creyeron que habían desperdiciado el momento de brillar musicalmente. Y en lugar de esto, el acto de Bono se llevó el espectáculo, tanto así que es lo que estoy contando en este momento. Después de esto, Bono se fue al backstage a besarse con unas policías. A las 6 pm, Dire Strikes, dieron su espectáculo, pero con mucha prisa, ya que tenían que correr a dar su propio concierto en otro lado. Ante tanta gente se les dificultó salir, y le pidieron ayuda a las mismas policías que besó Bono. Una noche muy activa tuvieron esas dos. Tocaría el turno de Phil Collins, quien cantaría, Against All Odds. E inmediatamente saldría del estadio Wembley para volar hasta Estados Unidos, ya que el desquiciado quería tocar también en Filadelfia. El show ya estaba saliendo adelante. ¿Pero qué sucedía con las donaciones? Bob no se atrevió a preguntar. Tenía miedo de escuchar una mala noticia, pero eventualmente tuvo que hacerlo. Le dijeron que todo iba bien. Habían recaudado un millón de libras. Pero Bob consideró esta cantidad algo patético. Para las 6.40, llegaría el momento más épico no solo del concierto, quizás de la historia musical. El momento por el cual seguramente estás aquí. Quinn subía al escenario. Para ese entonces, la banda ya llevaba una larga carrera, y tenían miedo de que los consideraran viejos y anticuados. Según cuentan, ellos eran los más nerviosos detrás del escenario. Y el estadio estalló en un masivo aplauso cuando escucharon Bohemian Rhapsody. Mientras Quinn daba su espectáculo, Bob subía a la cabina de grabación de la BBC, quienes eran los encargados de conducir el evento, amenizar y pedir donaciones. Pero estas no estaban llegando. Así que Bob subió con intención de regañar a todo el equipo. Mientras estaba llegando a la cabina, que estaba ubicada en lo más alto del estadio Wembley, empezó a escuchar que sonaba Radio Gaga, y la gente aplaudía al unísono al ritmo de la canción. Algo que él consideraba extraordinario. El dominio de Freddie Mercury se extendió hasta el otro continente, atravesando todo el Atlántico. En Filadelfia, 90 mil personas aplaudían al son de la canción. Fue el único momento en el cual se unieron realmente los dos países. Inmediatamente, dio paso a la parte más legendaria de su carrera. Es decir, los EO. 30 segundos que hipnotizaron al mundo. La tercera canción fue Hammer To Fall. Y después agarraría su guitarra para tocar Crazy Little Thing Called Up. Enseguida, daría paso a We Will Rock You, donde demostraría su conexión con el público. Freddy llamaba y el público respondía. Queen finalizó con broche de oro, tocando We Are The Champions, para dar por terminado lo que muchos consideran la mejor presentación de la historia. Bob llegó a la caja de grabación de la BBC a meterse a mitad de la grabación y básicamente exigir dinero. Y se hizo famoso por algo que no dijo textualmente. Y casualmente, funcionó. Ya que la gente empezó a donar. E incluso hasta la familia real de Dubai donó unos cuantos milloncitos. En América, el asunto seguía más aburrido. Simple Minds subía al escenario, pero al poco tiempo les dijeron que se bajaran, solo para decirles que mejor si se regresaran al escenario. Después de esto, tocó el turno de Duran Duran. Y se le salieron muchos gallos en medio de su presentación. También habría presencia latinoamericana, con el mexicano, Carlos Santana. En el backstage, tuvieron que limpiar la zona. Es decir, quitar a toda la gente presente para que Madonna pudiera pasar, pero no a tocar, sino a defecar. Después de tirar el topo, subió al escenario. Pero estoy muy indignado porque no cantó Like a Virgin. Volviendo al lado divertido, es decir, Londres, a las 7.40 de la noche, llegó otro artista que también cautivó al público, David Bowie. Y después de esto, presentó un video que cambió la atmósfera de toda la gente viendo el concierto. Este era un video de niños africanos muriendo de hambre. Imágenes crudas de gente sufriendo y las condiciones deplorables en que se encontraban. Lo cual hizo recordar que esto no era un simple concierto o un concierto hecho para ganar dinero. Era un evento para salvar vidas. Gente lloraba en el escenario. El video causó efecto. La gente empezó a donar a un ritmo de 20.000 libras por minuto. También Elton John tocaría varias canciones, entre ellas Rocketman y un joven George Michael de tan solo 22 años aunque ya lucía de 30, cantando Don't Let The Sun Go Down On Me, acompañado al piano por el mismísimo Elton. Mientras tanto, en Filadelfia, Phil Collins ya había cruzado todo el océano atlántico. Todo para hacer un asqueroso dueto con Led Zeppelin, banda que se reformó para el concierto. Tristemente, este show fue muy deficiente. Robert Plant se le salieron gallos todo el tiempo. Jimmy Page estaba borracho y drogado pero tratando de aparentar sobriedad. Entre otras cosas que pasaron. De igual forma, Led Zeppelin culpó a Phil Collins del fracaso. Volviendo a Wembley, a las 9.50, aparecía quizás el artista más importante de la noche, Paul McCartney, quien subía al escenario después de 5 años. El cantante llegó con toda la actitud, aunque según cuenta, no contaba con un chícharo mediante el cual podía escuchar el piano y su voz. Y para quien no sepa, cuando estás arriba de un escenario, realmente los artistas no se escuchan a sí mismo, ya que la atmósfera de tantas miles de personas impide esto. Así que Paul McCartney no escuchaba nada. De igual forma, Paul dijo, no hay pedo, me la rifo. Y empezó a tocar Let It Be, pero durante dos minutos nadie lo escuchó porque el micrófono no funcionaba. Finalmente cambiaron el artefacto. Y es ahí cuando el público estalló en júbilo al escuchar a Alex Birol. Finalmente todos los artistas empezaron a subir al escenario para cantar todos juntos Do They Know It's Christmas? y de esta manera dar por terminado el show en Inglaterra. Por su parte, Estados Unidos cerraría con la misma dinámica, todos en el escenario cantando We Are The World, aunque no es lo mismo sin Michael Jackson. Y ahora sí, dando por finalizado este mítico evento. Finalmente se lograron recaudar 50 millones de libras. Fue un evento que pasó a la historia. Un evento que fue organizado por una persona que estaba pasando su peor momento. A Bob, nadie lo consideraba originalmente un filántropo. De hecho, muchos tenían un mal concepto de él. Pero después de esto, todo cambió. Y demostró que no importa tu situación ni tus medios. Lo importante es la determinación que tengas para lograr tus objetivos. Es así como contra todo pronóstico llegó el día que la música cambió al mundo. Déjame saber en los comentarios qué otros momentos o artistas hubieras incluido en este video. Esto fue todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!